Romantic Style in the World Cousin, this is for you Desde que te vi me enamore Ya me enamore Desde que tus labios yo soñé Ya soñé Desde que te vi me enamore Desde que te vi me enamore Desde que tus labios yo soñé Mami Dime como no decir que yo te quiero Dime como no decir que yo te amo Si en mi vida no hay nada más lindo que tu amor Nunca pensé Nunca imaginé Que me iba a enamorar De un ángel como tú Desde que te vi me enamore Yo me enamore Desde que tus labios yo soñé Yo soñé Desde que te vi me enamore Yo me enamore Desde que tus labios yo soñé Ven Ven Que no te quiero perder Ven Quiero soñar por siempre en tus brazos Ven Abrázame, que no te quiero perder, mujer Desde que te vi me enamoré, yo me enamoré Desde que en tus labios yo soñé, yo soñé Desde que te vi me enamoré, yo me enamoré Desde que en tus labios yo soñé Quiero abrazarte, mimarte, besarte, cuidarte Yo quiero amarte hasta que no pueda más Nunca pensé, nunca imaginé Que me iba a enamorar de un ángel como tú Desde que te vi me enamoré, yo me enamoré Desde que en tus labios yo soñé, yo soñé Desde que te vi me enamoré, yo me enamoré Desde que en tus labios yo soñé Esta canción más dedicada a todas aquellas personas Que aman con el corazón, que viven enamoradas Un regalo de mi corazón para el amor Romantic Style Yo no sé cómo te dios Híberecht Híberecht